... Intenté recuperar enviándola a una empresa que se dedica a recuperación del contenido en caso de que las tarjetas sean dañadas como es en este caso y yo nunca he tenido acceso al contenido de esa tarjeta Esa tarjeta me la da Pablo, me la entrega Pablo Me dice que se la había entregado el presidente del grupo Z en una reunión confidencial con él y yo tengo esa tarjeta pero nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta Cuando habla usted de Pablo se refiere a Pablo Iglesias Sí, correcto Sí, sí, me la entregó Me entregó la tarjeta Lo que pasa es que nunca he conseguido saber qué es lo que había en esa tarjeta para comprobar que lo que le entregaron a él en la tarjeta es el contenido de mi móvil ¿Y esa empresa qué le dijo? ¿Por qué le dijo que no podía recuperar ese contenido? Porque estaba dañada Porque estaba dañada Si esa tarjeta estaba dañada, ¿cómo Pablo Iglesias podía tener constancia de que lo que contenía esa tarjeta coincidía con lo que se había publicado en los viajes? Que a él le enseñan en la reunión confidencial que tuvo con ese señor el contenido de las imágenes, el contenido de mi móvil básicamente Gracias por ver este video Si la tarjeta de la tarjeta No olvides que el pedacito Yo la tarjeta de la tarjeta Tocco Quierこ Para